Al son de música tradicional, cientos de peregrinos de diversas etnias y de la organización Pueblo Creyente marcharon por las calles de San Cristóbal de las Casas en Chiapas para exigir justicia para las 11 personas asesinadas en mayo por la delincuencia organizada en Chico Muselo, en la frontera sur de México. Durante la marcha que inició en el seminario conciliar diosesano y culminó en la catedral, los peregrinos de las siete zonas pastorales del Pueblo Creyente también visibilizaron la violencia que viven miles de personas desplazadas y retenidas por los cárteles de México, que se disputan el territorio en la línea fronteriza entre México y Guatemala. El padre José Luis Besares, uno de los voceros de la diócesis de San Cristóbal, expresó que buscan justicia para las víctimas de la violencia. Y pues también tener en cuenta a todos aquellos y aquellas que han pues sido asesinados, asesinadas por este clima de violencia que vivimos en nuestro estado de Chiapas, sobre todo en la zona, verdad, fronteriza y sierra, y que pertenecen pues dos parroquias de la diócesis de San Cristóbal, es Comalapa y Chico Muselo, y por eso también recordamos a estas mártires y estos mártires, estos 11 mártires, fueron ejecutados en el mes de mayo, y pues recordarles que viven, que nos acompañan también en la lucha y que son un testimonio para seguir adelante. Frente al atrio de la Catedral, donde se encuentra la tumba del Obispo Samuel Ruiz, defensor de los derechos humanos de los indígenas, realizaron una ceremonia maya con rezos, incienso, música tradicional y el encendido de velas. En este momento nuevamente hay mucha violencia y muchas dificultades y mucha desesperanza a los pobres, por eso estamos aquí, nuevamente pedirle más fuerza para tomar fuerza en el caminar, en la lucha. En las últimas semanas se ha intensificado la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, que han utilizado a la población civil como barrera humana para impedir el avance de los supuestos contrincantes.